Los latinos son el grupo étnico más creciente en los Estados Unidos. Uno de cada tres católicos estadounidenses es hispano. En pocos años, la mayoría de los católicos en este país será hispanohablante. En mi libro, Caminemos con Jesús, examino de cerca la religiosidad popular en la comunidad latina estadounidense como contexto para la reflexión teológica. Enfoco mi reflexión en las celebraciones de Semana Santa y de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Ya ubicada en este contexto, esta reflexión entonces propone las siguientes preguntas. ¿Quién es el Dios con quien nos encontramos en la religiosidad popular latina? ¿Qué puede la Iglesia aprender de la sabiduría espiritual y teológica expresada por medio de la religiosidad popular? ¿Y cómo debemos de responder prácticamente a este Dios en nuestras vidas? En la religiosidad popular encontramos a un Dios que más que nada nos acompaña a nosotros y de una manera muy especial a los pobres y marginados. En la religiosidad popular se refuerzan los vínculos de solidaridad que nos unen a Dios y a nosotros. Esos vínculos nos definen como personas y como pueblo, afirmando nuestra humanidad frente a fuerzas sociales deshumanizantes. En este sentido, la religiosidad popular es el fundamento de la lucha por la justicia. Y Cristo, compañero, es el que nos empodera y de hecho nos llama a trabajar por la justicia.